Es una tarde de primavera. Nahuel y Bettina salieron a caminar por el bosque, mientras observaban como el viento movía los árboles y escuchaban el sonido de los pájaros. Bettina dijo, el otro día mostraron en la tele a un grupo de gente que talaba los árboles del bosque con motosierras. ¿De verdad? ¿Y qué le pasaba a los animales que vivían en el bosque? ¿Se quedaban sin casa? Sí, horrible, era un desastre. ¿Y para qué lo hacían? ¿Para qué iban a asar los árboles? No creo que sea para hacer un asado gigante, ¿no? Ja, 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 no. No, lo que explicaban en la tele es que de los árboles sacan la madera que se usa para construir viviendas, hacer muebles y leña para califaccionar las casas. Pero, entonces muchas de las cosas que usamos en la escuela están hechas a partir de los árboles. Sí, lo que explicaban en este documental es que en el bosque, además de darnos madera, nos brindan otras cosas. Ah, sí, en la escuela vimos que los árboles nos brindan el oxígeno para respirar. Por eso es importante usar el bosque con cuidado, para que dure mucho tiempo. ¡Claro! Eso es lo que la profesora explicó como sustentable. Además, los bosques son hermosos para disfrutar con los amigos y con la familia. Nahuel y Betina siguieron caminando en silencio. La primavera les regalaba un paisaje hermoso con árboles frondosos de color verde brillante. El sol se colaba civiamente entre las ramas y su luz mostraba el aleteo de una mariposa y una larga fila de hormigas trabajadoras atravesando el sendero. En eso estaban cuando Benita dijo, ¿Vos crees que es posible obtener todos esos productos del bosque sin tener que dañarlo? No sé. De pronto, Betina y Nahuel se dieron cuenta de que no estaban solos en el bosque. Un grupo de personas que tenían toda clase de aparatos miraban atentos los árboles y la vegetación que los rodeaba. Llenos de curiosidad, Betina y Nahuel se acercaron al grupo para ver qué es lo que hacían. Una persona que estaba mirando el contorno de un árbol se dio cuenta de que los dos chicos lo observaban y dijo, Hola chicos, ¿Cómo están? Nos llamo Quique y nosotros trabajamos en la INTA. ¿Quieren ver lo que estamos haciendo? Entonces Quique les contó que era el ingeniero forestal y les presentó al resto del grupo. Con él estaba Carolina, una bióloga especializada en genética y reproducción de los árboles. Santiago, recién recibido de ingeniero, agrónomo, que estudiaba toda la fotosíntesis de la respiración y otros procesos vitales de los árboles. Y por último, Ana, que como es estomóloga, sabe un montón sobre los insectos y su relación con los árboles. Nosotros en el INTA, con Toquique, buscamos la mejor manera de cuidar los bosques y a la vez aprovechar sus beneficios. Para ellos, tenemos que estudiar los árboles, pero también los otros seres que nos habitan. Por los bosques, no solo un montón de árboles, están los arbustos, las hierbas, los ratones, los pájaros, los insectos y sobre todo las relaciones que existen entre todos ellos. ¡Gracias!